Hola, querido público, ¿cómo están? A ver, listo, querido público. Buenos días a todos, ¿cómo están? Oigan, disculpen, ya saben que es un poquito malito la garganta. Pero bueno, quería nada más hacer este en vivo para darles a conocer una noticia que está circulando, que ya se confirmó, que desgraciadamente es la triste pérdida en el mundo del espectáculo de la señora Irma Serrano. No lo alcancé a dar en mi programa en YouTube porque me llegó la información justo cuando estaba acabando el programa. Y bueno, desgraciadamente fallece a los 89 años de edad la señora Irma Serrano. Dice por así la nota, se las voy a leer. La cantante y actriz política mexicana se consagró en la década de 1960 como una de las intérpretes más populares de la música ranchera. Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, murió a los 89 años de edad. Así lo comunicó la Asociación Nacional de Intérpretes de México o mejor conocida como Landy. A través de su cuenta de Twitter, la cantante, actriz y política mexicana se consagró en la década de 1960 como una de las intérpretes más populares de la música ranchera. A la par desarrolló una carrera cinematográfica de 1994 al 2000, incursionó en la política y formó parte del Senado de México. Una carrera muy rica, o sea, una carrera en la que la señora Irma Serrano, una mujer muy bellísima, pues llegó a colocarse en el mundo de la farándula. También sabemos que le gustaba mucho tener romances con gente importante de la política en México. Y bueno, pues dice por acá, dice que Irma Consuelo, cielo Serrano Castro, nació el 9 de... Las razones no las han dado como tal. No cuentan cuáles eran los motivos por los cuales la señora Irma Serrano, pues dejó de existir. No sabíamos, había una situación en su salud de tiempo para acá. No conocíamos qué es lo que estaba pasando en su vida. Pero bueno, desgraciadamente se dio a conocer esta noticia y el mensaje fue muy contundente en la cuenta de la Asociación Nacional de Intérpretes. Dice por acá, miren, de hecho, ese es el mensaje. ¿Lo quieren ver? Ahí sí, ese es el mensaje. Querido público. Así es como lo puso Landi. Y dice que se dedicó al baile, siendo bailarina en un grupo coreográfico. Bajó la enseñanza de la directora y también bailarina Chelo Larrué. Sin embargo, Serrano optaría por elegir el canto y se enfocaría principalmente en el género de la música ranchera. También le están diciendo por acá que alrededor de los 14 años dejó a Chiapas para mudarse a la Ciudad de México para vivir con su prima Rosario Castellanos. Gracias a eso lo garantizó el mundo artístico. En sus inicios posó desnuda y fue retratada en dos ocasiones por Diego Rivera. Se dice que en el 50 y con 17 años fue amante del político y entonces gobernador de Veracruz Fernando Casas Alemán. Yo les contaba aquí que la señora siempre demostró un gusto por los hombres de la política. Como cantante grabó canciones como Canción de un preso, la cual se convertiría en un primer éxito musical. El prisionero de tus brazos. Bueno, muchas, muchas cosas que la señora hizo a lo largo de su carrera. También una mujer muy polémica. También sus romances con el Pato Zambrano, Poncho de Nigris. La señora contaba con la cama de Carlota. Una mujer muy rica. Una mujer que hizo mucho dinero. También sabemos que le gustaba apoyar muchísimo al pueblo. Pero también una de las cosas que llamaba mucho la ascensión de la señora Irma Serrano era pues también por su devoción al demonio. O sea, eso también lo sabemos bastante. La señora en su teatro, en el teatro Fru Fru, que era de su propiedad, pues tenía una imagen del demonio. Eso también lo podemos ver. Este y lo sabíamos perfectamente bien. Pues bueno, fue una mujer que hizo telenovelas, que hizo muchísimas cosas. Y una mujer que vivió de una manera muy guerrera e intensa. Ya más adelante estarán dando a conocer algunos detalles, seguramente, de esta situación. Pero bueno, ya se confirma. A los 89 años de edad fallece la señora Irma Serrano. Y aquí queda que lo supieran, querido público. Ya en cuanto tengamos más información, se lo estaremos dando a conocer. Qué lamentable noticia. Y que descanse en paz. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!